Sigue diciendo que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos Mi amigo, mire de a todos, que más edad, no importa ni poco, como se le digan, que no quieras volver, si no has vuelto es porque Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo pida, cuando me hagan a mí, no volverás, cuando decida Dijo que otra vez te olvidar, no importa el poco, tus mentiras, cuando yo quieras devolver Y si no has vuelto es porque, yo he querido tu vida Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo pida, cuando me hagan a mí, no volverás Tú volverás cuando decida, porque nunca me hagan a mí, no volverás, no importa el poco, tus mentiras Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo pida, mire de a todos, que más edad, no volverás Pues como que yo sí veo que ya se quieren ir, porque no aplauden, no cantan, ¿verdad? Toda mi gente dice que sí. A ver, Zacatecas, les voy a cantar una canción. La diferencia. ¿Cómo? La diferencia. La diferencia. Un pedacito, me ven. Este, tal vez mañana yo despierte sola, por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy de amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver, querías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en su lugar, sí, sí te amaría. Es un pedacito. Oye, esa canción de John Sebastian.